No, no, mentira Me seguí forzando O sea, nunca ordené Todas las veces que streameé, ordené Así que bueno Sí, se ve re bien Se ve re bien, me dice Genial, tenía el pelo horrible Me clavé esta gorra, creo que me queda peor Me está apretando acá Me tengo que ir a bañar, pero Si me iba a bañar y streameaba después Iba a streamear re tarde Así que dije, ¿sabes qué? ¿Qué onda? El título me dicen ¿Se lo cambié? ¿Qué título les desaparece? Puse, hoy no se sale Bañate, pelo duro Mirá ¿Esto te parece pelo duro? Que sí Hoy no se sale, me dicen Bueno, a algunos les aparece post-cumpleaños Y a otros les aparece post-hoy no se sale Bueno, voy a poner un mod A ver si está El otro día me decían que ponga A un chico que se llama Hernán Que hace animaciones y es un capo Está en el chat Porque me dijeron Ponelo en mod, ponelo en mod Y no lo puse porque ya estaba por cortar Sigrid ponela ¿Quién es Sigrid? ¿Sí está o no está? Dígame si está o no ¿Qué onda gente? ¿Salen hoy? ¿Salen hoy o no salen hoy? ¿El próximo fin de? O sea, hoy no se... Estoy cada vez más paja con saque Ah, ahí me dijeron el usuario Ahora lo pongo Quiero ver si está Porque... Quiero poner a alguien que esté ahora Sí, está Hernán Méndez con dos Primer... Primer... Me puse nervio Primer mod del canal, gente Era barra mod Era barra mod Sí, barra mod Bueno, primer mod del canal, gente Felicitaciones para mí Cada vez vamos progresando más A ver si... Quiero asegurarme de escribirlo bien Listo Tenemos un mod Por fin Por fin Por fin Bueno Después voy a poner más O capaz Él puede poner mods Ahí me agarro color Él puede poner mods Porque capaz él se da cuenta A gente que pueda poner Después seguramente vaya poniendo más Pero bueno Como para ya tener a alguien Que más o menos conozco Él hace todas estas cosas Miren Por si no lo conocen Yo siempre subo Es como animaciones 3D Esperen que lo busco Si tú me lo pides Este ponerle Este lo hizo él Es increíble Me dijeron que es él Yo creo que no es Yo creo que sí Es él, no No, es un capo Mal Miren este Del stream de la Que house Ahí no se dice Es muy capo Sí, es él, es él, es él Listo, bueno Tenemos el primer mod Cualquier cosa Le dicen a él Bueno, estaba diciendo ¿Sale hoy o no sale hoy? Yo estoy media Estoy media paja Como que ayer que hay Sí, podría salir Igual nunca salgo los viernes Pero Habilita los puntos del canal ¿Cómo hago eso? No se hace nada Ah, todavía no podés Vieron, todavía no puedo hacer casi nada O sea, todavía no se pueden suscribir Y todo eso Porque hice re pocos streams Bueno, la mayoría no sale Pero Nada, les estaba diciendo Que yo estoy re Re paja con salir No sé si porque hace frío O Pero me agarra sueños muy temprano Ponele Ayer Como que yo decía Ay, sí, re Hubiese salido Qué ganas de salir No sé qué, no sé qué Pero Pero igual eran las 10 Y yo ya tenía sueños Igual me terminé dormiendo Re tarde Igual O sea, ayer estaba así Usando celular Ya no podía más Y seguía usando el celular ¿Viste la velada? No No vi la velada Vi cosas tipo en Twitter y eso Pero no la vi así entera Después voy a ver Porque no vi videos ¿Veis la da pega? Sí Literal Cumplí 21 No, igual No, siempre fui así O sea Lo que me pasa a mí es que digo Qué ganas de salir No sé qué En la semana digo Uh Sí, re ganas de salir No sé qué Y bla, bla Llega el día Me preparo Me copa prepararme Qué sé yo Ganó Ari Sí, lo vi Sí, vi eso Recapa Pero pasa que no O sea, no estoy casi todo el día Entonces no la pude ver ¿Viste el trailer de Matilda 2? Sí, no es Matilda 2 Es El musical Y sí Me recopo ¿Qué estaba diciendo? Me olvidé ¿Qué estaba diciendo? Sí que te la saco Ah, sobresalir Eso Que llega el momento Y como que yo Me preparo Todo re bien Ah, eso Quiero hacer un stream El fin de que viene El fin de que viene Salgo Sí o sí Entonces El fin de que viene Hago un stream Preparándome O sea Me maquillo Nos cambiamos Y toda la bola Y bueno Nada Lo que me pasa es que Antes de salir Me da Como que digo Me decís una vez Como Meterse en la camita Y ver una película Y yo Ya me dan ganas No salir Literal Me estoy comiendo un pelo Fall Guys Cakehouse Hoy Podríamos Pero mañana Me tengo que levantar Temprano Y O sea Tendríamos que jugar Temprano Porque Explicó ese tweet ¿Qué tweet? Al final Ganaron una partida De la Cakehouse No Ganaron Lu y Angie Con Mika O sea Sin nosotras dos Terrible A los 10 minutos De estar jugando Sal igual Ah Saben que quiero hacer Un video saliendo Pero O sea Tengo Dos ideas Una que No sé si hacerla Porque es medio Peligroso A ver Que sería como Salir Sol Es Bripsi Es Bripsi Es Bripsi Bripsi Ay Dios Tini Estaba hablando Me asustaste Odio que me asustes Odio que me asustes Hola Hola Mi nombre se me estreme Joder Mi nombre se me estreme De todo Ay Yo ahora tengo que volver a poner Mata Está piba Loco Está piba ¿Me venimos? ¿Te quedas adentro? ¿O te vas? Decidí ya Decidí ya ¿Te quedas? ¿Te quedas? No te vas más ¿Eh? Ay Me caí Se fue el opso Siempre me asusta Tiene la misma Un día Voy a tener un reflejo Está Bueno Vení Vení acá Vení acá Mi perro Otro boludo Ahí se puso La en el chat Tonta Bueno Me olvidé ¿Qué estás diciendo ahora? Ah sí Que tenía Dos ideas de videos De salir a bailar Una es media peligrosa Que es Salir sola Que Es peligroso Más que nada La ida y la vuelta Como ir sola Hasta el boliche Volverme sola Es peligroso Pero a la vez O sea Estaría muy piola Estar sola ahí En En donde yo salgo Porque sería re incómodo O sea La pasaría Pero es cool igual yo Porque salir sola Ya es como demasiado Pero para el video Estaría bueno Porque no sé En una de esas Me hago amigos nuevos Quien sabe Pero bueno Esa es una idea Y otra idea Seguramente la haga Así que no se las voy a decir Pero es también Sobre salir a bailar Miren mi oreja Yo tengo un problema Con las gorras Que mi oreja No llega a O sea Ven Mi oreja queda acá Y hasta acá Tendría que llegar Para engancharse ahí Entonces como no llega Se queda acá Me queda como la oreja Salida de la gorra Es horrible Es peligroso Sí Ya sé Ya sé Por eso Ese no sé Si hacerlo Porque La I de la vuelta Es el problema O sea Volverme sola A la madrugada O ir sola Bueno Ir sola Como es más temprano O sea Podría ir más temprano Lo que sea Pero Pero volver sola No sé La otra opción Es No sé No sé No hay otra opción Pero Estaría bueno hacerlo Alguna vez Que alguien me lleve Y alguien me busque Y ahí lo podría hacer Pero bueno No estaría 100% sola Porque alguien me llevaría Y me buscaría Pero bueno Estoy hablando muy bajito Porque a veces no me encuentro Y hablo bajito Me están diciendo Que reaccione A los edits De Hearthstone Dale un toque Hacemos eso Que arcea la tele apaga Como que En un toque reaccionamos A los edits Ah y tengo algo Para reaccionar Que Que estuve viendo últimamente Como que no paraba de ver Que Angie había hecho Que Angie había hecho Dos videos de esto Que después no los hizo más Que es como que hay un impostor Entre Entre todos Ponele El que había hecho Angie creo que eran No sé 10 10 veganos Hay uno que no es vegano Y todos tienen que descubrir Cuál es Bla 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 Eso es re divertido Y últimamente Lo estuve remirando Hay un canal que lo sube Tipo doblado en español Así que lo puedo reaccionar Tranquilamente Y que todos Lo entiendan Y eso es re divertido Y yo me acuerdo Cuando Angie lo subía Yo Yo le decía Lo tenés que seguir haciendo Porque me re divertía Así que bueno Seguramente reacciona Eso también O sea Vamos a tener una velada ¿Entienden? Una velada Ay no que mal Me queda esta gorra Bueno vamos a tener Nuestra propia velada La gente que no sale No igual no voy a streamer Hasta muy tarde Porque Porque me toca bañar Mañana me toca No está temprano Un poco youtube Eso es lo bueno Que no salgo hoy Porque siempre me pasa Que los domingos O sea yo salgo Y después los domingos No sé Tengo que Ver a mi familia Ahora sí Y estoy así No te bañes No chicos Me tengo que bañar ¿Seguís soltera? Sí sigo soltera Nombró a mi expareja Por respeto Nada ¿Viste a la velada? No gente Ya dije que no la vi Ya dije Se enojaba No Ay saben que El otro día Me vi una serie Bri hoy te vi Ay si Hoy vi a varios de ustedes Porque fui a ver a ti El otro día Me vi una serie De vampiros Y eso No me va ¿Por qué contaba eso? Le pensé que No sé por qué En mi mente Era un dato interesante Pero bueno ¿Qué prefieren Que reaccione? Primero O sea Tengo varias cosas pensadas Para reaccionar Pero no voy a hacer todo hoy Así que Hoy podemos reaccionar A los del impostor Y a edits Total no voy a reaccionar A tantos edits Así me quedan algunos Para ver Y Lo del impostor Está bueno Porque Nada Es como Vamos viendo Y todo eso Si quiere Te la llego Fall Guys Sola es medio aburrida Bueno O sea Voy a estar Como que no me divierte Tanto jugar sola ¿Saben que no tengo Ni un juego? O sea Ese Pero yo no juego juegos Uh Está re ¿Cómo hace para hacer Una encuesta? ¿Alguien sabe hacer Una encuesta? Porque está re peleado Leo Impostor Impostor H Impostor H 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 Bueno Alguien haga una encuesta Ah Todavía no se puede Rayos Rayos Bueno Alguien haga una encuesta En twitter Bueno Porque Como saben Uy Está re peleado Todos están Bueno Me vuelven a hacer Los dos O sea Veo primero Los edits Si no Y después Veo el impostor Bri juguemos Gartic ¿Cuál era ese De Gartic Phone? Me resuena Ah Era el de dibujar ¿No? Era el de dibujar ¿No? Uy Están diciendo Todos O sea Están diciendo Los dos Pero igual Literal ¿Fuiste a ver a Lali? No, no fui No fui Es que no sabía Que era tan pronto Como que me colgué Igual voy a ir Al Al que hace En agosto ¿No? Que se O sea El último No sé si Después haré La fecha Por ahora Se supone que es el último Y ahí se voy a ir O sea Sí o sí Pero él no pude ir a estos ¿Me colgué? Literal Como que no sé Me acordé El mismo día del show No, no el mismo Dos días antes No Dos semanas antes Ponele Y las entradas No sé si cuándo salieron Pero dos semanas antes Me acordé O una semana antes Una semana antes creo Y ni busqué O sea Ni encontré entrada Tampoco Busqué mucho Y me puse a buscar La última semana Y obviamente No encontré O sea Muchos vendían Campos Hacen cuenta Encuesta en Instagram Es que igual Es para ver Cuál hacemos primero O sea Ya fue Ya fue Hacemos uno primero Después el otro Y así Nos vamos ¿Qué es esto? Ay No sé que sería Bueno Vamos a arrancar Con los aids Espero que tengo que abrir Twitter 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 Comen el hashtag Porque lo voy a abrir Desde incógnito Comen el hashtag Uy miren Cuando pongo la pantalla negra Se me re Oscurece Miren Ahí se ve mejor Bueno Díganme Comen el hashtag Así los Comienzo A ver No puedo parar de hablar así ¿Cuándo el próximo video? Lo voy a editar Mañana a la noche Capaz Lo arranco a editar Y No sé si lo subiré En la semana Supongo Edits Para abrir Ok Ay ¿Cómo hago para Tengo que estar Sí o sí De mi cuenta? Ay Me pica mucho el ojo Edits para abrir Eury Tomaste agua ¿Saben que estoy tomando Nada de agua? ¿Vieron mi botella? Bueno Me olvidé de su existencia Debería estar tomando Más agua Tengo algunas cosas Para contarles Siempre antes de aprender Digo Ay les tengo que contar Esto, esto, esto Y después me olvido Pero por ejemplo Que voy a volver a baile Notición ¿A qué le importaba? Solo a mí O sea estoy más nerviosa Por eso que no sé Estoy demasiado nerviosa Como que Bueno voy a poner Desde el más reciente Para abajo O no Reciente para abajo Pero sí Ojo con Twitter ¿Qué? O sea ¿Qué se puede ver De mi Twitter? Es que no puedo Es que no puedo Si no Si quiero Te las hago Sí, estoy re contenta Porque hace un montón Quería volver Y Y no lo hacía Porque literalmente Me colgaba Entonces Nada Por fin dije yo Hermana Tienes que volver Estoy muy pausada Porque no puedo hacer Dos cosas al mismo tiempo O sea Literalmente Nada me cuesta más Listo Ya está Pude hacerlo Esperen eh Estoy abriendo Esperen No se vayan Quédense aquí Listo Ya pude hacerlo Con Con el Cosa incógnita Pero bueno Eso Voy a volver a baile Y estoy demasiado nerviosa Reactivo el mod En serio Amamos A mi nuevo mod Él puede poner mods Tipo Ponerle Si quiere agregar A alguien Ahí viene Mis ojos Que impresionante Video del setup ¿Cómo video del setup? No Solo yo puedo Ok bueno Pero de última Que él me diga Si hay alguien Más piola Para que no estoy solo Porque está solo ahí O menos se quiere ir Si lo voy a abrir Es insoportable No sé si ¿Por qué no lo voy a abrir? Y me va a empezar A decir Me va a empezar A arrapar de afuera Así es ser madre De un par Yo yendo a abrir Salga perrino Salga perrino Salga perrino Salga perrino Ahí estás Por acá Gracias A ver Yo puse la zapatilla Bueno Aquí estábamos Ah no eso Que estoy re nerviosa Porque voy a volver a baile Pero a la vez estoy re contenta Pero estoy muy nerviosa O sea Igual creo que voy a ir con un amigo Así no estoy Ahí voy a estar re incómoda Va a ser horrible Va a ser horrible Va a ser horrible Después de ir les cuento Que onda Pero Entienden que Desde 2019 Que no hago una clase de baile Eso es terrible 2019 Uy esperen Ya puse Desde 2019 Voy a estar así O sea No voy a cazar nada No voy a cazar un paso No me voy a poder mover Voy a estar durísima Pero Lo que más me costaba a mí Cuando iba a baile O sea Imagina Que no voy hace Todo 2020 Todo 2021 Dos años Y Seis meses Dos años Y seis meses Pero aparte ni siquiera Uh Está re fuerte Ah bueno Es que Se me puso algo de Twitter ¿Cómo le bajo al? Ah acá Bueno La última Si está muy Bajo Después se lo subo Eh Bueno Ya entendí Que el buen número Esto se me escucha bien Tipo a mí Es que se puso un edit Y bueno Bueno Ahora probamos A ver cómo se escucha Bueno Nada La cosa es esa Estoy demasiado nerviosa Igual voy a probar la clase Y si me gusta Ya como que Arranco Eh Pero voy a estar Atrás De lo De otro De todo Así Ay Voy a estar muy nervioso Boludo Entienden que Esa gente Seguramente va A su montón Perdón Me dolió la cabeza De repente Se trababa Esto me Ay Tengo como Cuando tengo Rimmel en los ojos Se me meten Mierdas Eh En los ojos Ay no Se me meten cosas En los ojos Vamos a llenar Rimmel Por eso Igual no se trata Solamente De bailar bien Porque lo que más Me cuesta a mí Es memorizarme Los pasos O sea Porque Los profesores Empiezan Bueno Y yo Era Como que no me acuerdo Eso ¿Por qué volviste A bailar? Voy a volver Todavía no volví Una vez que ya haya hecho La clase Les cuento Hago un stream Stream post Baile Y les cuento Qué linda gata Un buen gatito Combina Vieron Porque tengo todo Blanco y gris Y esa es gris ¿Por qué te fuiste? No Dejé de ir Porque Porque bueno Arrancó el 2020 Y Bueno Al principio de mes Es vacaciones Al principio de mes Al principio de año Es vacaciones Que se yo Y de la nada Pandemia Y bueno Y se podía tomar Clases online Y yo como que Dije Ay no Después vuelvo Cuando se termine esto Y esto nunca terminó Y tomé algunas clases online Pero no me copaba mucho Porque no tengo mucho lugar En mi cuarto A mi casa Como para tomarlas Cómoda Entonces no me copaba Y después Nunca me volví O sea Me Me colgué Simplemente O sea En 2021 Podría haber vuelto Y no lo hice Así que voy a estar Más dura Que ¿Puedo hacer un video? Ay no Se imaginan O sea Si yo no sería Vergonzosa Podría hacer un video Volviendo a baile Después de dos años Pero si imaginan Yo yendo a una clase Con toda gente Que no conozco Con la cámara No Yo tampoco me imagino Poniéndole ahí Permiso Voy a grabar toda la clase Si no sería Tan timida Lo haría Pero soy timida Y no me gusta ¿Te afectó mucho La pandemia? ¿En qué sentido? Al principio Al principio no Después Sí Pero como Como a todos Supongo ¿Se trabó? Suri nos dio la espalda Qué mal educada Sí mal Una atrevida Una atrevidita Bueno gente Vamos a reaccionar A los edits ¿Están listos? Vamos a ver Si tengo bien La cámara Porque se me pudo haber Desconfigurado Todo Ok Vamos a ver ¿Estoy bien? ¿Ahí estoy bien? ¿O como que Paren? Quiero poner El chat acá Ahí estoy bien ¿O como que estoy Nada que ver? Debería cortar esto Pero bueno Ya fue No sé cómo hacerlo Sí estoy bien Bueno vamos a arrancar Acá tengo el hashtag Vamos a actualizar Bueno De ahí no se actualiza Efectivamente Bueno Me mandaron algunos de TikTok Voy a ver los que Subieron a Twitter Creo Bueno Vamos a arrancar ¿Los abro así? ¿O los dejo ahí? Porque así ¿No es muy grande? Paren ¿Se escucha bien? Díganme O sea voy a poner este Y díganme si se escucha bien ¿Este de quién es? Bueno no lo vemos Díganme si se escucha bien La morra que leyó Tres libros en su vida Qué tierno Qué cute ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Bájale un poquito Ok Más Ahí A ver ahora Ya más Ahí está Ahí está ¿De qué le pongo ¿De qué le pongo a Nancy El micrófono O le pongo Volumen Ahí 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 está Está bien Dígan si está bien Bájale más ¿A qué alto? ¿A tu video o a mí? Sí, alto Sí, alto Muy alto Bájale un poquito ¿En serio tan alto está? Ahí Está en loop Sí, sí, me re gusta No, igual re tierna Más Bueno, le subo al mío No, pero pasa que Ahí está bien Mi volumen Ahí no me escuchan muy fuerte Ahí, ahí, ahí Me escucharía así Como yo reaccionando Ahí está bien ¿Listo? Sí, perfecto Listo, listo, listo Bueno, listo Lo dejo ahí Bueno Angie me advirtió De que me De que me pueden Ay no, se dan cuenta Me movió mi perro Y que me pueden aparecer Cosas indeseadas Y que me van a bañar Así que voy a ir cerrando Y abriendo Cada vez que pongo un video Soy una persona precavida No, mentira Yo no tenía ni idea Me hubiesen bañado Siguiente edit Este es de Ese era de No vi quién El que vimos en loop Por una hora Era de Just Benza Ay, abrió solo Bueno, tipo ¿Te quedas? ¿O te vas? ¿Quieras o te vas? Ahí está Ya se acomodó el tipardo Bueno Ahora este es de Picture Brisa Luisi Y ahora Lo ponemos Y abrimos de nuevo La pantalla Y así estaremos Toda la verdad A ver Ah, canción de Lali Pero no entendía por qué Claro La canción Todos comienzan a sudar Se derrite el lugar Yeah Soy todo lo diva Que pensaba que iba a ser Dailo como brindis No he visto como ser Aunque tenga mani Eso no me va a definir Chao, tiri Pasala lindo Gracias Disfruta mucho Cuidate Adiós Adiós No me va a definir Porque antes de tener todo eso Ya me sentí así Eh ¿Me consideran una diva? ¿Está muy alto? Ay, no lo puedo creer Bájale al escritorio Una vez Ahí me escucho A ver, paren Necesito saber Qué es lo que se están refiriendo Voy a ver El stream de mi celular Porque no entiendo Le juro que no entiendo Estoy intentando Hola, hola, hola Paren Voy Necesito saber Qué es lo que se están refiriendo Voy a ver Me escucho bien Voy a poner el video A ver cómo se escucha Hola, hola, hola Esperen Ahora voy a ver El video por acá Escucha bien Voy a poner el video A ver cómo se escucha Claro, sí Se escucha muy fuerte ¿Por qué? Si lo tengo re bajo No entiendo No entiendo el por qué Bueno, esperen Ahora voy a ver Lo voy a bajar más A ver, ahora A ver, ahora Esperen Se va logrando Es que es fuerte Que se escucha ¿Por qué? Lo tengo re bajo Lo juro No entiendo por qué Bueno Ahí lo bajé A lo máximo Más o menos Vamos a ver ahora Estoy bajando A ver Estoy bajando de lo B.S Ahí está bien No, no Bueno, ahí lo bajé A lo máximo Más o menos Vamos a ver ahora Pero por qué sigue igual ¿Por qué sigue igual? Me estoy poniendo nerviosa A ver Estoy bajando del audio del escritorio ¿Por qué no se baja? Del video Bueno, bajo el video Tipo desde Twitter Ahí A ver ¿Por qué no se baja? A ver Estoy chequeando ¿Se sigue escuchando? Se sigue escuchando Se sigue escuchando Mucho Yo no tengo más nada Para bajar O sea Lo bajé un montón Y si sigue escuchando mal Si no Es que tampoco Le puedo subir a mi voz Porque está Casi todo alto También Pon el video Y fijate en la configuración Cuál te marca más alto Entonces ese es A ver Se está escuchando Desde otro lado Está bajando Otro Está bajando Mi voz A ver A ver Ahora ¿Qué tal Tienes que son La verdad Yo Yo Y se salió Este Se sigue Escuchando No se me escucha A mí Pero no entiendo ¿Cómo? Bueno La gente No se va a reaccionar Nada No, mentira Para mí Todo lo que se quisiera Tengo que usar No puedo usar Tengo que usar No puedo usar Bajaste tu voz Ok Entonces Me subo a mi voz Ahí me escuchan Bien de voz Ahora me escuchan Bien de voz Y voy a bajar Esto Lo máximo Que pueda Ahora A ver A ver A ver Chequeando Estoy chequeando Por eso Por eso Me dio el celular Ok Ay dios Me veo como Un saltamontes No 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 entiendo No entiendo No entiendo Ya está todo bajo En Twitter Ahora voy a bajar Del escritorio O sea De la compu Si se escucha en stream No sé Que mierda Está pasando Porque yo no escucho No Si alto No entiendo Dicen Ahí si está bien Dejen de joder Pero no Porque yo me fijé Y se escucha muy fuerte O sea No me escucho yo Si no Me subo yo Mucho el volumen Y ustedes bajan El volumen Cambia el edit No es Es problema De la compu Porque lo estoy Bajando todo Si hace eso Ok Bueno Me voy a subir El volumen Ustedes Díganme Si se escucha Más alto Ahí se escucha Más alto O se escucha igual Quemaba la canción Si Ese pedacito En loop Igual 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 Ok A ver Ahora me escuchan Igual O me escuchan Más fuerte Ahí me escuchan Igual O me escuchan Más fuerte Tira todas las mierdas Brilla Si literal Literal La verdad De tener transmisión Igual Igual Me escuchan Bueno Saben que No entiendo Igual A ver Capturas de Entrada de audio Es o salida de audio Salida de audio No Entrada de audio No Salida de audio Si Si lo bajas El volumen Al video De twitter Está Todo abajo Miren Miren El volumen Bueno no lo ven El volumen De la compu Está en 5 Y el volumen De twitter Miren Está ahí O sea Yo lo bajo Todo Miren Ahí tengo El volumen Me apagó Hola Estoy No puedo O sea Se escucha fuerte Y no puedo Bajarle O sea Lo bajé todo Tipo El audio El escritorio Lo tengo mínimo Le bajé el volumen Al escritorio Le bajé el volumen Al video Y se sigue Escuchando Re fuerte Si 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 Le toco Claro Si Si No Pero lo vi antes Si 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 Eso Lo tengo Al mínimo Mira Mira Para Para Te llamo En video Me pica la cara Bueno Ahora te estoy Escuchando ¿Ves? A ver Pon el video Todos comienzan a sudar Se derrite el lugar Yeah Estoy todo lo que iba Que pensaba que iba a ser Me cagué toda Me quedo sorda Porque boluda Que Vos cuando cambias de eso Cambias de escena A que escena le bajas Tu volumen No no Pero ahora estoy Osea estoy en la que le bajé Que es la que estoy yo Normal Y la gente se esta quedando sorda Estoy en la de cámara No te tenes que bajar Te tenes que bajar A la que estas accionando Si la gente Escucha No están Están igual Mirá Ahí ves Pero esa escena no Pero para Mirá ¿Ves que están igual? A ver Reposito Y fíjate si no tenes A ver Mirá Tenes dos capturas De salida de audio Te está tomando La de abajo Aaaaa ¿Ves que hay dos? Una está más abajo ¿La estás viendo? Ahí dice audio de escritorio Captura de salida De entrada de audio Captura de salida de audio El tres No no Entrada Este Sería No no ¿Ves donde dice Mezclador de audio? Ahí el costado ¿Ves que dice audio de escritorio? Captura de entrada De audio La barbita verde Ah si 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 Es el que dice Captura de salida De audio Abajo todo Si Que genia que sos Nunca 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 le iba a descubrir Por mis propios Si tiene que ser eso A ver Voy eh Voy Si se quedan sordos Ahora que lo bajo más Voy eh Dale La ex Mágen Ahí está mejor Me voy a bajar más igual Está re alto A ver Ahí 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 ponen Por fin Ahí está bien Me escuchaste bien Me escuchaste bien esa Buenísimo Adiós Gracias Me salvaste Adiós Una capa mi ex No cortamos eh Porque hay gente que Me está preguntando ¿Estás soltera posta? Bueno Ahora de última Si se escucha Muy bajo Me avisan Ya me prendí la canción Creo Si Perdón Luisi Quemé tu aid Bueno Ahora sí Se supone Que va a estar Ahí tengo que Poner Marge Creo que odio A Lali Entre esta De Lali ¿Cuál era la otra? La del primer El primer aid Bueno Era una canción Neutra Ay Pero yo Escucho Reba ¿Ustedes Escuchan bien? Subirle un poquito más Ok Bueno Ahora Canción neutra Si era como un Luffy o no O sea No tenía letra Bueno Voy Ay Me pasó De la vida Me dejó En todo Se sale por mis manos No puedo creer Que ese video Ay Que fea Dios Ahora que estoy igual Que este video Fue en 2019 Tres años ¿Esto es 2018? 2017 Ah Estos son todos Ah Estos son todos Estos son los que ya lo había visto Me suena 2017 ¿Hace cuánto fue? ¿No les duele? Bri, subíle el micro Ok Ahí está bien Qué chiquita Boludo Que era acá No, no Terrible Cómo se pasa la vida Hice de Nere Muy lindo Nere Ah Nere Me sigue literalmente Desde Ese año Porque es Tipo Su paso conmigo Qué loco O sea Nere Creció Conmigo Más o menos Ok Estoy buscando uno Eh A ver Me apareció recién ¿Se escucha bien? El video del 2019 Fue el que impulsó teorías Brand JZ Sí, literal Igual ya O sea Ese video La gente Lo estaba respirando Porque era nuestra Primera colaboración Y la gente Ay, mirá lo que es Suri Por Dios Y la gente Nos Como que ya nos Shipeaba Y estaban esperando Como la colaboración Y Ay, no me acuerdo Que tipo En los Interim En los Interim Se dice Tipo En los Breaks Como que Estábamos grabando Y nos dábamos un Besito Y tipo Nos volvemos a poner Y seguimos grabando Obviamente Todo eso está cortado Ay, chicos Qué Fail Les voy a contar La anécdota De cuando De cuando Pasó esto Este Disfraz Con Anshin Queríamos hacer algo Por Halloween Pero no estábamos Acá en Buenos Aires Que acá conocíamos A dónde ir Y qué sé yo Estábamos en Rosario Y Nada Decíamos Dónde vamos Dónde vamos Dónde vamos Empezamos a buscar Fiestas de Halloween Y el mismo día de Halloween Fuimos a un lugar Alquilar Disfraces O sea Entienden que Fuimos a pagar Esto Tipo Este disfraz Fue Alquilado Eh Bueno Sí Ya lo goté Pero bueno Lo voy a contar No Y con más detalles Porque en el video No lo exprese Muy bien Bueno Fuimos a alquilar Ay estaba re linda Boludo Tipo Este disfraz Con todos los tatuajes O sea Me lo expuría Tapado Para más realismo Menos mal Igual que no me tape nada Y que no me forcé Más de lo que me forcé Igual me forcé un montón Estuve tres horas Maquillándome la cara No mentira No tres Pero Bueno Alquilamos las disfraces Estuvimos todo el día Porque no nos decidíamos Nadie tenía disfraces Porque era El mismo día de Halloween Nadie tenía disfraces Obviamente Bueno Cambié escena Sí Me lo estoy Bueno Y Nada La cuestión es que Conseguimos este disfraz Y Angie Uno de O no Directamente creo que Angie Fuimos a un cotillón A buscar un disfraz Entonces se compró cosas Para el cotillón Para el cotillón Para la fiesta Bueno Entonces Conseguimos un boliche Y dijimos Bueno Vamos a este boliche Vamos al boliche Nos lleva encima Ay no que vergüenza La hermana de Angie Nos fue a llevar A nosotras dos Y a una amiga de Angie Éramos nosotras tres Y nos llevaba La hermana con el novio O sea Habíamos hecho a la hermana Llevarnos Nos está llevando Y yo empiezo a ver Por la ventana Que estábamos llegando Y la fila era No les jodo Todos tenían Remera blanca Y jean O sea Tantos iguales vestidos Bueno Y eran tipo nenes Eran nenes Bueno no nenes Ah nenes A ver que cumplí 21 Me huele a grande No pero tendrían 16 años Todos O sea Eran Adolescentes Más pequeños Que nosotras Bueno Nenes La morra Que se cree Que tiene 45 años Bueno Bueno nada Eran todos así Chicos No sé como decir Eran más pequeños Que nosotras Tenían 16 Algunos tendrían 15 años Eran como El típico boliche Que empezás a salir Cuando pasás De los 14 A los 16 Como en ese espacio Y bueno Bueno Cuestión Dijimos que A donde vinimos Y por qué no hay Nene disfrazador Había No sé Una persona Con unas orejitas De conejo Entre 80 Nosotras dijimos Da la vuelta O sea No hay chance No hay chance De que bajemos ahí Imagínense Vamos a recordar Lo que era mi disfraz Esto Porque no es que yo estaba Con No sé Un disfraz más Tranqui ¿Entienden? O sea No sé A ver Un disfraz Ponele Una corona Y un outfit normal ¿Entendés? No Yo tenía Esto O sea No había nada Que yo me pueda sacar Para hacer La ropa normal Y decir Bueno Me saco esto Y bajo Ponele Angie Y se podía Creo que abajo Tenía Como que se podía sacar Las orejas Y más o menos Estaba vestida Un poco más normal Si yo Yo no me podía sacar Ese corset No me podía sacar La pollera Y solo me podía sacar La corona Y dejar la varita Esa O sea Todo el resto Iba a seguir Igual Entonces O sea Hubiera sido muy gracioso Bajar Pero Me hubiese Muerto de la rueda Encima Los adolescentes Te juzgan ¿Entendés? Yo tuve esa edad Yo sé lo que es tener esa edad Yo hubiese juzgado Si bajaba alguien así Al boliche ¿Entendés? Está bien que era Halloween Pero bueno Pero bueno Nada Fue terrible O sea Nunca me sentí tan humillada Me sentí humillada Porque Entiende que estuvimos Todo el día Por lo menos Nos sirvió para Sacarnos fotos Y este año Todavía No pensé Pero este año Si o si Voy a hacer algo Voy a ir a un lugar Piola Y me voy a forzar Porque a mi me recopa Disfrazarme Igual lo tengo que pensar Bien Porque Porque ese día Tipo Lo elegimos el mismo día Pero nada Fue muy humillante Fue terrible Voy a tapar a mi gata Miren La vean ahí Ah Pero está mi perra En la manta Bueno Vamos a buscar El siguiente edit Ay no No sé si quiero ver este No sé si quiero ver este Estoy yo chica Bueno Vamos a verlo Vamos a afrontar Nuestras miedos Este video Era para un challenge Rip Oídos Pero si yo le bajé Amigo La puta madre Otra vez Ya le bajé Ahí está bien Está bien Ah porque tenía la otra escena Perdón 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 Bueno Este Brino no grites Perdón Quieren ser mis amigos No Si está bien Bueno Este video Lo grabé Para un challenge De De un coreógrafo Que como era Era Look at the sexy boy ¿Se acuerdan? Hablar muy joven O sea Que decía Look at the 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 See the Matting Up No me sé El nombre Era como un tren Tipo Los que se hacen ahora En tiktok Era como eso No sé No sé para qué era ¿Para qué era? Porque era algo Que te elegían para algo Pero no me acuerdo Por qué Y yo lo grabé O sea Horrible Inicial Lo grabé como 15.000 veces Bueno Pero no es ese video Es parte de late Esto Pero les quería contar Ay me había confundido Miren el short Qué cortito Que lo usaba Ese short Era mi shortcito Favorito Mi short favorito Ay quiero encontrar El challenge ahora Espero lo borré O sea Estaba en otro celular Bri no tenés alertas No Todavía no puedo Todavía no puedo Puedo Tener Alertas Todavía no puedo Tener alertas Ya vendrán Encima Me hice los dibujitos Pensando que voy a tener alertas Todos hicimos eso Sí literal Para combate Era ¿Qué tiene que ver? ¿Cuándo pones puntos? Todo lo que sea De un stream normal Lo voy a poder poner En un par de streams Así que nada Sean pacientes Hay que bancar El emprendimiento Bueno Nada Ese short Me quedaba mini Y yo lo sigo usando Porque era mi short favorito Yo cantando Que alguien le avise Ah Yo pose Ay la puerta La puerta La puerta Mira mi puerta Lo que era ¿Por qué? ¿Por qué decidí Hacerle eso a mi puerta? Yo Yo le ponía Los nombres De gente O sea Le decía ¿Quién me apresa De mi puerta? A mis amigos Ponele Y los anotaba A mi puerta La pose Sí ¿Qué le pasaba? ¿No? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Ay no 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 ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Por Dios Qué vergüenza Ay no Era la de She's so crazy Algo Me encanta esta canción Qué raro ver tu pieza Sí Sí ¿No? ¿Qué más tenía distinta? Un rosario Atrasco elevado Un 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 coso ahí De Snoopy Todo esto es de Snoopy ¿Por qué? ¿Por qué tan ¿Por qué tan Tan mala decoración? Bueno Bueno Estamos hablando Ahí no sé ¿Cuánto sería Tamparía 15 Y 6 Y 6 Ay sí Igual 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 Coma Igual Porque eso me parecía igual Acá estaba Estaba de vacaciones En Brasil No Mi abuela Mucho más rubio No Vengo ya adentro Viste Remini Ay en este viaje Miren Ven mi pie Que lo tengo todo rojo Literalmente El primer día De las vacaciones Fuimos a la playa Bajé Un escalón De la playa Me clavé O sea Me choqué el escalón En el tobillo El primer día O sea Llegamos Fuimos a la playa Como para ir a la playa O el Sí El primer día O sea El primer día Que vas a la playa Bajé el escalón Y el escalón Tipo Este es mi tobillo ¿No? El escalón Me hizo así ¡Cat! Vi que Me rompió el tobillo Me rompió el tobillo Me sangró Todo Como que dije Bueno No me duele tanto Al otro día Me levanté Con todo el pie duro Tipo De cascarita Todo pegado Y Y nada Y no pude caminar Durante todas las ocasiones Durante todas las ocasiones Yo rengué Así Todas las ocasiones Porque no podía caminar A ver si algún video De esas ocasiones Te dice Mi silla no me animaba A tirarme por la red Todo esto es de las mismas ocasiones Y me acuerdo que Mi hermana me había grabado un video Yo le digo Grabé un video ahí Aesthetic Bueno no existía la palabra Aesthetic O sea sí Pero no se usaba Caminando por el mar El video Es así el video Yo caminando por el mar Así Tratando de disimular Ay Dios Fue terrible O sea el primer día Entienden Todas las ocasiones Sin poder caminar bien Ay no 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 Miren esto Miren esto Miren esto Yo con colito Yo con colito Yo con colitos ¿Qué pudo Angie? ¿Qué dijo Angie? Párenme No lo encuentro Cuando te caíste De la silla Hace mucho Ah ¿Sabes cuando más ringueaste? Cuando te caíste De la silla Ya entendí que pelotuda Qué idiota Bueno Miren el show Pequeña Ay Suri se fue En qué momento Qué pequeña Está bien el volumen Ay ni siquiera yo Viste el video ¿Por qué la gente Tiene este video? No sé ni qué video es Nunca lo vi Este sí Este video es muy gracioso Este video es muy gracioso Ay Dios Era tan chiquito Qué loco saber que sos El mismo ser humano Que lo que eras de chiquito ¿No? Re loco la verdad Miren acá hay otro mío Todo bonito Todo panzón Todo panzón Miren mi panza de chiquito Miren la panza de chiquito Ay no Ay no Mi carita Todo panzón Todo bonito Todo panzón Ay Dios No puede ser que sea la misma persona Qué loca eso Me parece demasiado loca Estoy buscando el siguiente Son muchos de mi cumpleaños Que no vi Ay En su momento Cuando estaba Ya comenzamos Cuando estaba Amor propio Y era re tierno ¿Lo escuchan bien? Este me re gustaba ¿Por qué no le di like? Pensé que le había dado like Me encanta este Ah mi tímpano ¿Ese es muy fuerte? ¿En serio? ¿Debajo? Pero para mí estaba muy bajo Mira a Zuri Se quiere intrometer en el stream Hola mi amor de su mamá Mi amor de su mamina No llores en frente de la gente Ah cuando cambias de escena Bueno Ahora está bien Ay no puedo poner Ay yo llorando Yo llorando Es de ahí Es de ahí Es de ahí Me encanta ¿Por qué no le puse like? No entiendo Le voy a poner like Pero es de diciembre O sea Ah no no puedo No estoy en mi cuenta Ah Porque no entiendo en mi cuenta Ya entendí Mira mamá Estoy arriba Tengo a Zuri Agupa Calentándome Creo que los gatos Son como un Son como una estufa Literal Bueno Vamos a ver el siguiente Este 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 Yo joven de nuevo Jodiaba que me hagan esto Yo Ay que tierno Que loco Tipo De nuevo Como somos la misma persona Ay miren Entienden Tipo Yo soy Yo soy este Y soy Esta Y soy esta Y soy Y son todas distintas Entre sí Miren yo con pelo negro Ay saben que estoy Estoy considerando Teñirme otra vez No de negro Pero Miren yo con pelo negro Estoy considerando Un color Que es como un rojo No es rojo Es como un rojo Violetoso O sea si es rojo Pero es como un bordeaux Pero a la vez Quiero tener mi pelo natural Y es como Dale Voy a dejarme todo este tiempo Quiero tener mi pelo natural Para teñirme de nuevo rojo Y no poderme Lo sacar nunca más Que difícil Ojalá se podría Tipo teñir No te arruine el pelo Después te lo sacas Cuando querés Como si nada No sé si vuelve al negro Porque es como Que nunca se puede sacar Y Y a la vez Creo que me gusta Mi pelo natural Pero a la vez Veo esto Y digo Ay que hot O sea miren Me quedaba Como más hot Me hacía más hot El pelo negro Pero es muy Aparte yo tengo La base de mi pelo Es muy clara Y a A la semana de teñirme Tenía una línea acá Marrón claro Qué cute Ah Reciente el edit Porque miran Esto es muy precioso Qué cute No hay mucho tono A todos los edits Ese era de caro Este es un resumen Ah este es No es un edit Ah este lo vi ¿Por qué no le doy like? O si le doy like Ah no No sé cómo Saberlo Porque no estoy en mi cuenta A ver este Esperen Mira mamá Estuve rifa Shakira vos Revisada diciendo que era Mala Me ofrenda Me voy a dejar un pelo Lo voy a dejar La búsqueda El busto Con la búsqueda Un re Y la bolsa Ay, qué tierno El 8 El 7 Qué tierno Ay, no, las zapatillas son horribles Qué tiernos Igual sí dibujo O sea No se me da demasiado bien Pero qué tierno Ustedes les gusta mis dibujos Estoy buscando otra vez A ver este Otra vez Oh, muy bueno Me encanta cuando hacen eso De que se ven como En medio cámara lenta Se ve muy cool Son todos como cortitos Los 8 A ver este Vamos a ver Oh, muy bueno también Está buenísimo Es buenísimo Es el cámara lenta Se ve como muy cool Me veo cool A ver Brie subió el volumen Ok Más o si está bien No se escucha Brie Bueno Miren, a ver Ponganse de acuerdo Porque algunos me dicen Me quedé sordo La gata Sí, sí Churina Churina Chocama Menú Ahí está bien Dicen Listo Colégalo Solo sugo No, ¿cómo editan así? Es el trabajo de editar Todo esto Yo no entiendo igual Cómo editar No sé Editan Editan Muy bien Le suba Ah, esto ya está máximo Bueno Voy a reaccionar a 2 edits más Porque si no Cada vez que quiero hacer esto Ya voy a haber visto todos Voy a reaccionar a 2 edits más Y vemos el programa Que les dije El programón Ya son las 11 Rápido pasa la vida Repisada Ay, soy repisada ¿No pasa rápido todo? Bueno Vamos a ver este Vamos a ver este Y uno más Y Ay, miren acá Lina ahí Y Veamos el Cosa este El video este No es un programa Es un video Paran Que no escucho nada Vino te bañe Pasemos una madrugada Basta de influenciarme Para que no me bañe Un día hago eso Un stream Toda una madrugada Como el video De una madrugada conmigo Bueno Un stream De madrugada Ay ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A tu madre ¿A tu madre ¿A tu madre le haces eso? Sos una desubicada Sos una desubicada Encima, frente De toda la gente Se porta mal Se portaste mal Ay, me quiero atacar el pelo Dios Bueno Bueno No escucho nada ¿Ustedes se escuchan? No escucho nada Me parece Mi vieja ¿Por qué no escuchan algo? ¿Por qué no escucho nada? Ah, es como esto Es la traducción del audio, ¿no? ¿Por qué no escucho? No escucho No escucho Paren, voy a subirle al Al escritorio Ah, no es la traducción Ah, es el audio de De Eleven De la audiencia De la audiencia ¿Qué tierno? ¿Qué tierno? Termino llorando De la audiencia Mi papá es famoso Él salvó muchas vidas En un fuego En un agujero Él era un héroe Para las personas Ah, voy a llorar Letra No voy a llorar Voy a concentrarme Ay, no, no, no Demasiado tierno Me dieron muchas veces llorar No le puedo ponerle Porque no estoy en mi cuenta Después lo voy a buscar Esos edits Hubo varias veces Que lloré con edits Gracias ¿Quién lo hizo? Anita Anita Muchas gracias Muy tierno Gracias por tus palabras Bueno vamos a ver Uno más Y Y Vemos el video El videito ese Sí Más 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 Qué linda letra La quiero usar en mis videos No basta Estás loca como una No no Estás desquiciada Te voy a hacer un pa'lunca más De modo Que no Ay qué tierno Qué lindo editado Me gustaban los colorcitos Me gustaban los colorcitos Somos todos maricones Sí igual Yo también Así que estamos jugando en esto A ver este Para el Una más Y ya Gracias Gracias Bueno vamos Miren Lo que yo les digo que quiero reaccionar Es Lo que Angie había reaccionado en un video Que básicamente Les explico para los que no saben o nunca lo vieron Denle la font Es que creo que está hecho a mano Pero me gustó como estaba Creo Me lo edita el que lo hizo Y después Mi Mi canal Mi canal Mi Puedo hacerle una Y me lo editan Bueno Les explico Lo que voy a reaccionar Que Estuve viendo últimamente videos Un montón En este canal Que Angie una vez había hecho unos videos Pero por si no los vieron Se los explico Son por ejemplo Van Siete personas Que Todas son Lesbianas Pero hay una Que no es lesbiana Que es heterosexual Entonces Eh Todas las demás que están ahí Eh Que si son lesbianas Tienen que intentar Adivinar Cuál es la persona La La piba Que no es lesbiana La chica que no es lesbiana Se tiene que hacer pasar Como que es lesbiana Entonces El resto de las lesbianas Tienen que Intentar Darse cuenta Ah en el video lo explican Bueno igual Para que tengan Una referencia Si Si las lesbianas Logran identificar A la que no es lesbiana Se gana La plata Si la lesbiana Se queda en el lugar Y el Si no Ay Ya me roné Si la heterosexual Logra quedarse Haciendo Haciendo pasar Por lesbiana Y nadie se da cuenta Gana la plata De ella Ok Ahora vamos a elegir Cual Ver Porque Hay varios Esperen Miren Ah este sin ver Bueno este es el que reaccionó allí 6 no virgenes Versus un virgen O sea Hay 7 personas Una Shot por cada vez que dice lesbiana Si me reí mucho 6 cristianos Versus un ateo 6 hombres heterosexuales Versus un hombre gay Empiezan a votar Dale Ah este es bueno 6 parejas Versus una pareja falsa Miren 6 mujeres heterosexuales Versus una mujer lesbiana Bueno Al revés De lo que dije Claro Y ahí como que te juegan mucho Los estereotipos Porque capaz Por ejemplo Como que a simple vista decís Ah este es heterosexual Porque Ay no Porque se viste así Y como que Después no No termina haciendo eso Porque justamente eso es lo que creo que Intentan mostrar En estos videos El de parejas Dicen Pero Hay más igual Pero bueno Podemos ver Más de uno Porque son cortitos Bueno Vamos a ver 6 parejas Versus una pareja falsa Ok Eh Avísenme si se escucha bajito O si se escucha bien Que paso con el fondo Se murió el fondo Ay que bajita esta chica Yo Yo Soy el chico Angie es esta Bueno Vamos a ver Ay si me quieren que los que actúan eran hermanos A ver si el lenguaje corporal los delata Si Hay que analizar todo Cada detalle O sea El lenguaje corporal Eh Lo que digan del otro Etcé Se escucha bien Jubilee presenta Reunimos a 7 parejas Somos una pareja una es falsa si el grupo descubre quiénes son los mentirosos se repartirán un premio en efectivo claro le decís si nosotros somos distintos con tu hermano ponerle somos distintos vamos a actuar acá y te hacen dar un beso y no puede decir que no porque estás fingiendo te imaginas somos una pareja somos una pareja somos una pareja el premio el impostor ok nosotros también estamos jugando ok si alguien lo vio no es puede leer nosotros estamos jugando porque a ver si ganamos o perdemos temporada 3 episodio 2 saben los son las 11 y yo no comí y tengo cero hambre porque me rendí re tarde me acuerdo que no comí porque me comí un montón en la merienda y re tarde nombre es que son todas las padres porque tienen cinco minutos para hablar un poco antes de eliminar primero y que r y su madre es la mina y su padre es peter carmen y patricia david y terry todo es ni la mira está como david y terry ni se miran las miradas son son claves no sé cómo se llaman sus padres podrían estar inventando nombres por lo que sé no me dijiste los nombres de tus padres y creo que tampoco conocieron a los padres del otro saben los nombres no me dijiste los nombres no me dijiste los nombres de tus padres que sos la novia y no sabes el nombre de los papás o sea raro raro solo han pasado seis meses supongo pero solo pasó seis meses y bueno en seis meses sabes los nombres de los papás o no seis meses un montón ya sabes los nombres de los papás igual para mí no son el que es muy obvio es como que termina sin ser pero bueno es primeros sospechosos como sea es necesario dijeron que llevaban seis meses juntos y pensé que deberían conocer seis meses un montón para no saber los nombres de los papás los nombres de sus padres su peor pelea hay algo que quieran de ella como mucha hierba ella fuma mucha hierba la nuestra siento que es porque los dos trabajamos mucho los dos trabajamos en el cine siento que los momentos más oscuros que recuerdo son y que hay una pareja media rar y si bien porque no me gustó algo que hiciste o estaba deprimido por algo y tú me preguntas que me pasa algo así mis padres no son son difíciles no lo siento no importa van a ver este vídeo tal vez si lo verán porque los padres son difíciles o dijo algo que no escuchar vamos lo del aniversario vamos de doblar neutro si pasa que si no están en inglés creo que todos lo hemos olvidado así que díganlo al mismo tiempo el 28 de septiembre el 28 de septiembre los sospechosos no hablaron eh los sospechosos no dijeron su fecha estaban tipo sin decir la fecha votos de los seguidores quién es el impostor soy el de la ira soy la hermana palma reyes soy la hermana avalos latín y somos los misioneros si son miren todos votaron a los sospechosos si no sabían los nombres de sus padres eso es verdad dije que no vas a saber los nombres de los seis meses dale osea te entiendo que al mes de salir con una persona no sabes los datos son homofóbicos los papás ah ok ok 18 de junio por qué mi cumpleaños no de julio creo que dijeron bueno no pero es raro que a los seis meses no lo sepas es normal al mes o por ahí estos hablaron algo este era el que estaba raro al principio no nos escuchó decir nada ¿dijeron algo? no dijeron nada eh tantos son muy raros para mi nadie es pareja solo nos vamos? si bien nos vamos fuimos los únicos muy sospechosos para mi igual no me dejaron tiempo osea solo tuve esa sospecha y bueno ya lo sacaron entonces no voy a poder saber hasta el final si eran o no pero no se no estoy segura si eran tengo que ver mas ah si no sabíamos así que todos estaban como podemos hablar igual también lo que pienso ponele que los chabones es verdad ¿no? son novios y no saben los nombres de los papás para el juego lo podrían haber mentido no es que es algo que la gente puede saber porque ellos dicen no tu mamá se llama Patricia y tu padre se llama Rubén y ya está y la gente que sabe ¿entiendes? pero si no lo mintieron me hace pensar que están siendo honestos y que realmente no lo saben que es raro pero bueno de cuando de cuando se dieron cuenta de que se gustaban que que fue lo que les hizo sentir algo pero bueno tampoco van a estar chapando ahí jajaja 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 Jorge es difícil de él que yo creo y la chica peticita tampoco está hablando mucho no duele spoiler no duele spoiler jajaja 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 jaja jaja jajaja jajaja Lo de la pelea fue raro, tipo, ¿por qué como mucha hierba? Es lo que dijo, lo que le pareció más gracioso en el momento. Me spoilen, ¿eh? Me spoilen, ¿eh? Sí, tuvimos una pijamada. Sí, ya saben. No empezamos a salir. ¿Lo físico está fuera de los límites? No, no lo está. ¿Besarse? Sí. ¿Un pequeño beso? ¿Algo rápido? ¿Todos? Ok, vamos a analizar los besos. Lo propuso la pareja esta, la primera. O sea que no lo van a proponer si no se quieren besar con su falso. Entonces, yo creo que si lo propuso es porque no son. A ver. El pibe está bastante incómodo, está como... Ellos... Re beso de verdad. Estos están re juntos. Este como que ya tenía la posición tan como directo a la posición. Ese también, re beso de verdad. ¿Está bien? Justo antes de... Me cortaron. El beso, él dijo, está bien. Y yo dije, ¿por qué dirías? ¿Por qué dijiste eso antes de besar? Pensé, mmm, eso parece sospechoso. ¿Por qué? Está bien. ¡Ah! Se rechaparon ellos. Bueno, el más... El beso más raro y fue el primero porque el pibe estaba tipo... Pero... Ellos propusieron darle beso, no creo que sean. ¿Cuál es la cita más romántica que han tenido? No, esas no son... O se tenían ganas... O... O sea, son novias. ¿Qué están hablando? Dijeron. ¿Cuál es la cita más romántica que han tenido? ¿Cuál es la cita más romántica que han tenido? Nos fuimos de viaje a los pocos meses al norte y nos quedamos en una cabaña. Fuimos de excursión. ¿En Redwoods? Sí. Y fue... Eso no es un... No estoy diciendo que sea sospechoso, pero... Eso no es una cita. Eso no es una cita. Ir a una cabaña al norte unos días no es una cita. Eso es un viaje. Muy... relajante. Mira la plata ahí en la mesa. Eso fue cuando... Quería decir te amo. Y tú no lo hiciste. Se retrasó una semana más o menos. Sí, sí. Estos... No me parecen sospechosos. ¿Qué te pasa suena? No me parecen sospechosos. Como que... Se completan las frases de la historia del otro. ¿Bri subís un toque? Sí. Vamos a subir un toque. Ser... Todos se toman de las manos. No es como... ¿Sabes? Nosotras no. Algo así. Otro anuncio. Voy a poner un pajar. Estos son los primeros. Los que... Dijeron... De darse un beso, ¿no? Ah, no, no, no. El que la chica es peticita. Sí. Hanayoridia. Para mí, o sea, no veo ninguno muy sospechoso. Estos fueron medio rabies. Estos dos. Medios... Silenciosos, incómodos... Eh... Son los únicos que me dan miedo. Medios... Medios sospechosos. ¿Para ustedes quién es? No. Para mí, esos no. Eliminaron a esos. Vaya. Estos para mí se renotaban que no eran sospechosos. O sea, la piba decía así cuando nos fuimos de viaje y quería decir te amo. Y el pibe le completaba como que... Sabían lo que iba a decir el otro. Porque estaban... Porque es real. Para mí, las minas ponen. La mina... Lo de la chica petiza. La pareja de la chica petiza para mí es rara y pero también... Es como... Siento que es un tipo de pareja. Donde uno es como muy tímido. O los dos son muy tímidos. Como que re siento que... Que hay parejas así. Obviamente. Eh... Pero como que los veo y me dan. Como que son... Una pareja... De así los dos tímidos. O sea, no puedo juzgar por eso. Pero la ves. Habla. ¿Entendés? Te tenés que defender. Y después los primeros se dieron un beso raro. Tipo, el chabón estaba muy incómodo. Y... Y tampoco puedo juzgar por eso. Porque todos se chapan, más o menos. Pero bueno. Estos para mí no eran. Eran sospechosos. Argumentar mucho. Sí, eso también es verdad. O sea, hablar de más. Ya cuando querés justificar todo. También es sospechoso. Siento que eran muy forzados. Para mí son ellos. Sí, puede ser. Puede ser. Me pregunto por qué. Es verdad, puede ser. Porque hablar de más también es sospechoso. Están casados, ¿verdad? Sí. ¿Tienen anillos? No los trajimos porque pensamos... Entendimos, madre. No sabíamos. Sí, puede... A ver. Eso no sé si es sospechoso porque... Porque no dirían que están casados, ¿entendés? O sea, estos dos están casados, al parecer. Dijeron que están casados, pero no trajeron el anillo. Raísima. Ay, sí estoy casada, pero justo saqué el anillo. Vieron que la persona... ¡Ah! Mi anillo. Lavé los platos y me saqué el anillo y lo dejé en la cocina. Mi anillo de casada. Ahora lo voy a ir a buscar. Es raro, porque vieron que la gente que tiene anillos de casado no se los saca. Que se los va a sacar justo cuando lo necesitas. Porque necesitas mostrar, tipo, tengo mi anillo, listo. Nadie te va a echar. Tengo mi anillo acá. Estoy casada. Tenemos el mismo anillo. Tenés el mismo anillo. ¿Quién te va a justificar algo? Digo, cuestionar algo. Nadie. ¿Por qué no lo llevas? Pero dijeron, entendimos mal. Capaz entendieron que había que fingir que no eran una pareja. ¿Entendés? Entonces sacaron el anillo. Rarísimo. Muy raro. ¿Por qué no entendían? Pero a la vez, ¿por qué dirían que están casados? ¿Entendés? O sea, si no tienen el anillo y es mentira. ¿Para qué vas a decir que estoy casado? Pero es raro. No. Yo estaba segura que estos eran pareja. ¿Qué pasa? De verdad. Claro. Sí. Pero tenemos esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué embarazada! Pero tenemos esto. Igual eso no me da ninguna certeza, amigo. Tipo, ¿qué puede estar embarazada de su real pareja? Ella estaba embarazada, pero eso no significa que sea su bebé. No, sí. Podría ser el bebé de cualquiera. Podría ser. Pensamos que puede ser mentira. La excusa perfecta. Algo que cada uno... Claro. O sea, dejo el anillo, pero te traigo el pibe. ¿Qué tiene que ver, igual? Sí, no tengo el anillo, pero tengo esto de la panza. ¿Qué tiene que ver? No me está dando ninguna certeza. La pibe puede estar embarazada de su pareja, de verdad. Y vos podés ser el tío del bebé. Ay, pero se chapó al tío del bebé. Rara. Ay, no. No puedo. No puedo, no puedo. No puedo darme cuenta, te lo juro. Pueden que sean los primeros que sacaron. No sabría del otro por la intimidad, como gestos raros o algo así. Él me obliga a usar el hilo dental y a cepillarme los dientes siempre. Yo puedo estar arropada en la cama y el... ¿Eso es malo? Es decir... No. Es que él me obliga. Se besaba el tío. No, no el tío de la mina. Ponele que... Es que igual, no sé. Es raro. No me da certeza. O puede ser mamá soltera. También. Pero entonces... Es que no sé. O sea, te juro, ahora... Estoy analizando los lenguajes corporales, pero no me dicen nada. Están todos, tipo... Pero no me dicen nada los lenguajes corporales de esta gente. La pida está como de poco. Pero bueno, no sé. Explica. Es decir, es algo bueno. Él hace la cosa más asquerosa. Se hurga los dedos de los pies y luego se muerde las uñas. Y eso es asqueroso porque intenta besarme después y yo solo... Espera. Tiene un nombre ya. Yo... Yo pensaba que... Que los primeros que se fueron, pero no los vi nada. Solo sabíamos que no se sabían los nombres de los... De los papás. Las chicas no hablan mucho. Al principio no se callaban las pibas, creo. Creo. No me acuerdo. ¿Qué contaba así? Que asco. Quiero ver algo. Mírense a los ojos. Estoy muy agradecida por... A ver... Las miradas. Igual esto para mí se puede fingir un poco. Fingir. Se puede... Actuar un poco. Yo puedo actuar tipo, miren... Miro a alguien así... Y obviamente va a parecer que... Lo mucho que has crecido desde que tú y yo empezamos a salir. Porque sé que... Tu ansiedad te limitaba en muchas cosas. Pero ahora no. Estoy muy orgullosa de ti. Ahora voy a llorar. Te estoy agradecido que me motives a hacer cosas como esta. Que me ayudan a crecer. Estás llevando a mi hijo dentro de ti y eso es una experiencia increíble. Y... Nunca... No capaz... Es tu sabrín. Atrevesada. No habría elegido a nadie más. Estoy muy feliz. Sí, eso sí eran pareja los primeros. Y que podamos hacer cosas juntos. Creo que al conocerte durante estos 16 años he crecido mucho como mujer y tú has... 16 años y decidiste para un programa me voy a sacar el anillo justo cuando más lo necesito. 16 años y te sacaste el anillo en esta situación. Que no necesitaba sacarte el anillo. Metelo en el bolsillo igual. ¿Por qué te sacas el anillo? No entiendo. Me saco el anillo y lo dejo. ¿Por qué se preocuparon justo por el anillo? Es muy raro. Es muy raro. Pero bueno, no sé. Has tenido un problema. Pero para mí ellos son parejas. Solo que son boludos y dejaron el anillo que era lo que más les iba a ayudar. Pero bueno, solo son boludos. O sea, no son sospechosos para mí. El enorme en ese crecimiento. Te amo. No sé. Igual me siento como... Medio forzado. No sé. Me siento raros. A ver, estos... ¿Por qué? Estos para mí eran la pareja que son real pero son tímidos. Estoy aquí. Soy una persona. ¿Cómo 16 años desde que no lo conocía? No, desde que lo conocía. Capaz lavaron los platos antes de ir. No, pero vieron que la gente que está casada no se saca el anillo nunca. No sé. ¿Se la sacan para bañarse? Yo creo que sí, pero... Pero vieron que es como que no podés perder la alianza. Bueno, no sé por qué no se la sacan. Ay, me pega mucho el ojo. Tona muy ansiosa, pero tú me haces muy feliz. También soy nervioso, pero me alegro de que nos ayudemos a salir. Por eso me enamoré de ti. Cute, pero... Al hueso. Tipo... Los dos nos ayudamos. Por eso me enamoré de ti. Listo. Como... Simpleza. No me... Tampoco me dieron tanta info. Como que no la miró. ¿Vieron? No se miran. Están como... Como que... Si es tu novia, tenés confianza, ¿entendés? No la miró. A ver, vamos a ver de nuevo. Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver al pibe nada más. La chica sí lo miró. No sé por qué estoy aquí. Soy una persona muy ansiosa, pero tú me haces muy feliz. También... Bueno, ahí podría estar la explicación. Estoy nervioso, pero... Como que son los dos nerviosos y como que no hablan por eso. Capaz están nerviosos y le da como vergüenza. No la miré, 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 no la miré. Re son estos. O sea... No entiendo que si te ponen a hablar con alguien en un programa que te están grabando o te están viendo otra persona, te puede dar vergüenza, te puede dar nervios, pero es tu novia. O sea, no te va a dar vergüenza mirada a tu novia. Te puede dar vergüenza si te ponen a otro o con... o con... no sé. Pero como que tu novia siento que no tenés vergüenza de mirarla. Por más que haya más gente. Te da vergüenza la situación, pero mirarla, mirarla... Le levanta la vista, mira todo tipo... Sí, por eso me enamoré. Como que siento que le dijo lo básico, tipo... Por tal cosa me enamoré de vos. Y listo. Le dio un besito en la mano para hacerlo más real. Y ya está. Estoy agradecido de estar aquí. Y sabes que... Eres mi mejor amigo y me alegro de... Todo lo que hemos hecho juntos y... Estoy emocionado de ver lo que podemos hacer mientras esté contigo cielo. Conquistar todo, pase lo que pase juntos. Cariño, sabes que te adoro. Bueno, esto es tan rejuntos. O sea, no creo que le diga todo ese discurso... Al amigo, ¿entendés? Tipo... Para mí, si yo voy a fingir con alguien... Tipo, voy con una amiga, ¿no? A fingir que somos pareja. No sé si me saldría decirle tantas cosas... Así, de pareja. Siento que le diría como en lo básico, como el pibe anterior. Tipo, ay sí... Te amo mucho porque estás conmigo siempre. No sé qué, no sé qué. Si le dijo mejor amigo, pero eso es normal. Que en muchas parejas es como... No sos solo mi novio, sos también mi mejor amigo, ¿entendés? Eso... Lo entiendo. Eso lo entiendo, pero... O sea, no lo veo raro. Porque el chabón le dijo un discurso, más o menos. O se tenía re planeado. O le gusta el amigo. O... Son novios. Pero siento que no es tan raro decir mejor amigo. Ajá. Ponerle... No sé. O sea, yo siento ponerle que Angie... Ponerle, Angie es mi novia, bla, 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 bla. Y a la vez siento que es mi amiga. Porque... O sea... Porque... Ay, no sé cómo explicarlo. O sea, obviamente no es que es mi amiga. Pero a la vez tengo como una relación de amiga. Tipo, de mejor amiga. Que le cuento todo. Tipo, sabe todo y bla, bla, bla. O sea... Como que siento que se refiere a eso. Pero no sé. Analizando a fondo. Tú sacaste lo mejor de mí y... Eres el mejor. Aguérdate cortito. Tú sacaste lo mejor de mí y... Eres el mejor. ¿Por qué abrazo? ¿Por qué abrazo? Bueno, sí. Está bien. Está bien, está bien. Pero tampoco vamos a jugar todavía. Siento que te digo esto todo el tiempo. Pero... Si no estuvieras conmigo... No sé qué haría. Abandonaría la escuela. Y me iría. Tú me motivas. ¿La escuela? ¿Es el chico al colegio? Sí, vamos a ver. No, capaz está traducido de... De... De universidad. Claro, se refería a la facultad. Porque parece más grande. Creo que no importa donde estés. Si estoy contigo. Soy feliz. ¿Por qué dicen que estas son sospechosas? O sea, no... No veo algo sospechoso. Eres mi mejor amiga y sé que estaremos bien sin importar. Igual mirá la mirada es rara de esta. Miren. Mueve la mirada y se quiere reír. Está como... Rara. Mirá la mirada es rarísimo, ¿no? Miren los gestos. Mejor amiga y sé que estaremos bien sin importar lo que hagamos. Venga y como... Te amo. Estaré muy molesta si alguien aquí está mintiendo. Ay, son como... No sé. De repente lo vi raro. De repente parecen amiguis. Miren. Te amo. Miren la incomodidad del abrazo. Miren, analicen la incomodidad del abrazo. Analicen la incomodidad del abrazo. Sin importar lo que hagamos. Como... ¿Incomodidad que hacemos? ¿Nos chapamos? ¿Nos damos un abrazo? Estaré muy molesta si alguien aquí está mintiendo. Sí, lo sé. Muy raro el abrazo. Ya venimos. Hay que saber quién es. Lo sé, si los haces equivocados. Sí, lo sé. Me siento bien con todos aquí. Ya es muy tarde. Sí, pero... Estos son bastante sospechosos. Y sí. Eran sospechosos estos. Somos personas muy reservadas. Es incómodo para nosotros estar con la gente. Creo que ellos... Ahí está. Ahí está la explicación para mí. Para mí estos... Siento que sí son, pero son muy tímidos y son muy vergonzosos. Es lo que dijeron como 80 veces. O sea, siento que es re. Que no... Es que también ponerte a decirle a tu pareja todas las cosas que te gustan de él. Enfrente de gente que no conoces y de una cámara es medio raro. ¿Entendés? Es como... Te amo porque... Es como... Raro, ¿entendés? Entiendo que te den comodidad. Aunque no éramos genuinos cuando hablábamos. Levanten la mano si tienen dudas y podremos continuar con el juego. Ay, las chicas ahora las veo raras. No sé por qué. Como que la verdad se me dio a vivir ahí. Ah, ahora tienen que elegir si quieren seguir. O sea, seguir buscando sospechosos o si están segurísimos que ya lo sacaran. Muy bien, este es el final del juego. Ah, decidieron... Ok, ahora van a decir. Si las luces se ponen verdes, es que ganaron. Que sacaron al impostor. Si las luces se ponen rojas, es que el impostor está ahí entre ellos y no lo sacaron. Ya van a terminar el juego. Así que ya lo vamos a saber. Igual lo terminaron re temprano. Yo hubiese hecho una ronda más. Vuelven verdes. Han expulsado al mentiroso. Si las luces se vuelven rojas, el mentiroso sigue en la caca y pierden. Miren las reacciones. Para saber antes de tiempo. No sabía. ¡No! ¡No! ¡Siguen ahí! O sea, perdieron los que son realmente pareja. O sea, es uno de estos. Ninguno de los que sospechamos eran. A ver. Tiren uno antes de saber. O son las chicas, que para mí de estos son los más sospechosos. Porque de estos yo no sospeché. Estos como que raro lo del anillo, pero... No sé, no. Me dan vibras que están juntos. Estos están re juntos. Y estas como que me dieron... Me dieron una sensación rara al último. Así que... Me tiro por las chicas. De igual. No sé si sospechaba de ellas al principio. ¡Mira! El pibe. Son ellas. Son ellas. Son ellas. A ver. ¡Son ellas! ¡Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡Qué hija de puta! Ay, sí. Ese abrazó de lo último. Fue raro, pero... ¿Saben que al principio yo ni sospeché de estas? Yo. Los universitarios... Es que se rechaparon igual. Igual esa es una buena porque... Yo sospeché de los que hicieron como... Porque es como... ¿Entendés? Y de ellas no sospeché porque hicieron... Pero a la vez pueden ser amigas. Pueden ser re mejores amigas que les chupa un huevo darse un beso y... Les chupa un huevo... O se tenían ganas. Que no éramos novios. Pensaba que había ido muy lejos en la parte del beso. Ahí está. Sentía que fue muy intenso y después pensé... ¡Oh cielo! Actuaron bien. Sí. Actuaron bien igual, sí. Pero al último fue re obvio. Lo reconozco. Cuando contaron su historia sobre la exposición de arte... Creo que todos lo creímos. El baile de dinero. El baile de dinero. Gira, gira, gira. ¡Qué hija de puta! Me hicieron muy bien. Me hicieron excelente porque aparte deben ser amigas... Entonces... Más o menos saben cómo tener conexión con la otra. ¿Entendés? Ay Dios santo. Se chaparon por la plata todo. Claro, obvio. Tipo vas con tu amiga. Mirá si no te vas a chapar por ganar plata con tu amiga. Pero la de verde se quedó riquita en el beso. Ah, no me di cuenta. ¿En serio? A ver. O ya. A ver. ¿Dónde era el beso? ¿Dónde era el beso? ¿Se acuerdan alguno? Acá, acá. A ver. Dicen que la de verde se quedó riquita en el beso. Ay, le saqué el volumen. De verdad, envíanle la mano. Está tipo... Pero bueno. Ganaron. Eran las que pensaban. O sea, desde el principio. Pensaban que eran ellas. O... O no. Se sacó la cara rápido. Es verdad. Hizo como... Y la mano como... Como que la otra la agarró y se agarró en la cara y la otra capaz no se la esperaba. Desde el abrazo. Sí, yo desde el abrazo. Me lo spoileé el chat. No. Me lo spoileé el chat. No spoileen. Que pierde el... Pierde el... El sazón. Encima es re... Ah, no. No, no. Pero no spoileen. Me voy a vigilar en el próximo. Bueno, vemos uno más. Eh... Ya... Hice casi dos horas. Ne ven. Ne ven. Ne ven. Ne ven. Ne ven. Bueno, vemos uno más y... Cortaré. Porque yo dije... Yo me tengo que ir a bañar. Ya son las 12 casi. ¿Cómo se pasa tan rápido? No entiendo. Bueno. Voy a buscar uno. A ver. Seis hombres gays versus un hombre heterosexual. Seis... Uh, ese está interesante. Seis trabajadores con salario mínimo versus un millonario. Este es bueno, eh. Las lesbianas es una lesbiana. O sea, son todas heterosexuales versus una lesbiana. O sea, no versus, pero... Bueno, sí versus. Este ya lo vi. Esto ya... Seis adolescentes... Ah, este ya lo vi. Seis madres adolescentes versus una falsa. Seis padres adolescentes versus una falsa. Seis carnívoros. Ese es el que vio Angie. El de... No spoileen ningun... No spoileen. No sean malos. Si lo vieron, que lo aguantan. Seis escorpios versus un gemini secreto. Seis angis versus un bri. Seis satanistas versus un cristiano. Seis satanistas. Seis universitarios versus un impostor. Seis parejas versus unos hermanos secretos. Bueno, ¿cuál? Entonces, vamos a elegir. El de las parejas versus hermanos. Los satanistas versus el cristiano. Los universitarios versus el que no es universitario. Seis fans de Blackpink versus un hater. Scorpios versus un geminis. Seis trabajadores con salario mínimo versus un millonario. El del millonario... Está bueno. Todos quieren el millonario. O satanista. Está entre satanista y millonario. Satanista, 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 millonario, millonario. Bueno, decían entre esos dos. Bueno, voy a hacer una encuesta rápida en Twitter. De acá a... Lo dejo hasta el 40. Y el 40 decidimos. Vayan a votar. Pongan el link. Pongan. Mi único modo. Pon el link. Ahí está. Acabo de tuitear... Esto. Esperen, eh. No, todavía no se tuiteó. Esperen. No se puede hacer encuesta acá. No tengo Twitter. No importa con qué... Repoten los que tengan. Total es rápido. Es para decir rápido. Vangan. Ok. No me cargo. No sé por qué. No me cargo. Ahí está. Ahí lo tuiteé. Esto. Vayan a votar ahí. Y... Lo que gane hasta el 40. Le reaccionamos. Haz la encuesta en Twitch. No puedo porque... Soy nueva. No veo en mi descripción de Twitch. Soy nuevísima. No, pero por esta no puedo. Bueno, ahí está el link. Lo está dejando Hernán para que vayan a votar. Y solo me... Brif Waffle Guys. El próximo stream puedo jugar. Ahora no porque ya como que... Ya se hizo tarde. Ya estreme casi dos horas. Es mi máximo. Cuando lleguemos a las dos horas va a ser mi máximo. Es repos en realidad para algunos, pero bueno. Sin contexto es muy gracioso el Twitter. Literal. Satanista millonario. Alguien que no está el stream viendo. A ver cuál va ganando. Quedan dos minutos igual. Va ganando millonario. A ver, quedan dos minutos. Y solo mírame. Brisa streameaste 8 horas. Ese es tu máximo. No, pero digo en mi canal. O sea, yo sola acá. Haciendo un stream con vosotros. Bueno, listo. Lo termino ahora. Ya está. Total es para ahora. Ganó millonario por 63%. Miren. Ganó millonario. Listo. Uy, perdón. Listo. Reaccionamos a millonario. Un jefe empanía. Un jefe empanía. Es 6 trabajadores con salario mínimo versus un millonario secreto. O sea, 6 de estas personas cobran un salario mínimo. Clase media. Y uno de ellos es millonario secreto. Anda, millonario, millonario. Así que. Nada. Vamos a ver. Si ganamos esta vez. Uy. Me desfocé. ¿Cómo era eso que me dijo Angica? Ahí está. Eh. Eso. Vamos a ver. Si ganamos. Hagan sus apuestas desde antes de empezar. Y los que ya lo vieron. No spoileen. O los mataré. No apostarán. No spoileen. Ahí está. Ok. Ah, y claro. En Signa también puede juzgar por la ropa. Vieron que es como que. Si ves a alguien de traje. Te amas. Viguras. Como el que tiene plata. Y en realidad capaz nada que ver. Pero bueno. Vamos a ver. Los hombres asiáticos estadounidenses. Tienen el mayor ingreso. En medio. Seguidos de los hombres blancos. Oh. Es que. No lo sé. ¿Qué? Reunimos a siete trabajadores con salario mínimo. Gano salario mínimo. Yo gano salario mínimo. Yo gano salario mínimo. Vamos a hacer una apuesta. Sin saber nada. Elijan a uno así de solo verlos. Cuál les parece que es el millonario. Yo voy a decir el mío. Yo mínimo. Gano salario mínimo. Yo gano salario mínimo. También. Yo gano salario mínimo. Yo gano salario mínimo. Gano salario mínimo. Yo gano salario mínimo. Yo gano salario mínimo. Gano salario mínimo. Gano salario mínimo. El último. Esta. Esta puede ser. Tiene ahí una joyita. David es el más típico siento. Entonces para mí no es. Para mí es la idea. La rubia esta también. Pero no sé porque. Gano salario mínimo. Yo gano salario mínimo. Este también puede ser. Salario mínimo. Gano salario mínimo. No creo que se hayan puesto igual cosas caras porque la idea es disimular. Salario mínimo. Yo gano salario mínimo. Gano. No sé si tirarme por este. O por. Salario mínimo. Gano. Esta. No sé por qué. Ahí está. Me tiro por esta. Para decir a alguien que no sea tan obvio. Porque el chabón siento que se lo veo. Y que no es. Gano salario mínimo. Gano salario mínimo. Vivo en el condado de Orange. La renta es. Difícil. Es difícil. No vamos a entender más de lugares. Vivo en el condado de Orange. O sea. Hablame. En. Argentino. Pero estoy resistiendo. ¿En qué ciudad? En el lado malo. Él estaba dudando mucho y parecía que estaba mintiendo. Yo vivo. Si mal. En el lado malo. Lo más fácil de decir. En el lado malo. Te explica dónde, por qué y cómo. Mis padres no pagó renta y vivo en el centro. Mi prioridad. Vivo con sus padres. Supuestamente. Cuando me pagan es el poke y la renta. Esto. El poke. ¿Qué edad tienes? 43. ¿Y aún vives con tus padres? Sí. Porque debo 20 mil dólares. Es una oportunidad para intentarlo. Es difícil. Conduzco un Uber. Ay. Re sospechoso. 43. Y qué día que vive con los padres. O sea. Para mí es lo. Lo más fácil de decir. Vivo con mis papás. No tengo plata. Mmm. Pero 43 años. Raro. Tiene 23 ese. ¿Cuál? No. 43 dijo. ¿Cómo va a tener 23? Tiene 43. Tiene 43. ¿Cómo va a deber 20 mil dólares? O sea. Puede ser. Pero. Ay no sé. O sea. Es raro. Es raro. O sea. Para mí. Decir que vivís con los papás. Que vivís con tus papás. Es como. Lo más fácil de decir. No tenés que explicar. En. 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 Dónde vivís. Cuánto pagás. O sea. No tenés que explicar nada. Claro. Supuestamente. Vive con los papás. Porque. Sí. Obvio. Es muy grande para vivir con los papás. Pero supuestamente. Porque tiene una deuda. Raro. Raro. O sea. Tenés 43. Tenés una deuda. Y te vas a ir con tus papás. Raro. Muy raro. De última. A lo sumo. Que no. Desconocidos. Que. No sé. Porque. Igual. Hay gente que vive con los papás. Pero no que viven. Sino que. Hay muchas familias que tienen. No sé. A la abuela atrás. O que viven con la abuela. Así que. Pero acá en Argentina. En Estados Unidos no tengo idea. Acá en Argentina. Hay gente. Hay mucha gente. Tipo. Familias que viven con. Tipo. Los abuelos. Sigamos viendo. No vamos a jugar tan rápido. Juzgar tan rápido. Puede pasar. Puede pasar. Y tengo una camioneta. La compré. Porque pensé que. Tiene una remera de Cobra Kai. Que es una serie. Eh. Es una serie de Netflix. Se la pude haber puesto para disimular. O. No sé. Ganaría más dinero. Pero gasto demasiado en combustible. Así que debí comprar un Prius. Te esfuerzas para hacernos creer que estás en la quiebra. No. Solo estoy en la quiebra. Solo debo 20 mil dólares. Es casi lo mismo. En que trabajas. Yo. Claro. Porque repite tanto que debe 20 mil dólares. Y de que debes 20 mil dólares. O sea. Capaz los papás viven con él. No. Porque dijo que vivió con los papás porque tiene una deuda. Claro. Recalca mucho de la deuda. O sea. Bueno. Soy consultor de arte. ¿Consultor de arte? Sí. ¿Dónde? Obras de arte. Están diciendo muchos que para ellos es el de Nike. Los hoteles. Eso da mucho dinero. Ese. Es de Nike. Es de Nike. Es de Nike. ¿Cuánto dirías que ganas al mes en comisiones? Yo solo he vendido dos obras en cuatro años. ¿Cuánto ganaste por eso? La obra que vendí costaba unos dos mil dólares. ¿Solo has vendido dos obras en cuánto tiempo? Cuatro años. Sí. Es muy difícil. Y aún. ¿Cómo es que no te despidieron? Pues. Claro. ¿En cuatro años vendiste dos veces? ¿Y cómo te mantenés? Se escucha doble. ¿Cómo se escucha doble? El del reloj. ¿Cuál es el del reloj? Raro. Que en cuatro años. Es como que para mí. Se pudo haber ido a un extremo. Para. Porque. En cuatro años vender dos veces. Es como mucha mala suerte, ¿no? Igual. ¿Qué dijo que era? Que vendía arte. Ah, sí. Ese es el video. Si dicen por el. Cosa. O sea. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Que no venda. Pero bueno. Cuatro años. Como un extremo, ¿no? Es que cuando se trata de lujo. Bueno. Ese dijo que le cree. Porque le pasaba cada año. Es difícil que alguien joven. Desarrolle una lista. De clientes. Para llamar y todo eso. Mis amigos no pueden. Ok. Raro. Pero en cuatro años puede ser. ¿Quién compra horas caras? Claro, sí. Pasa que. En realidad. Hay bastante gente. Que compra horas caras. La gente. Con mucha plata. Tiene cuadros. Que salen. Mucha plata. Pero bueno. Hacerlo. Desearía que mis padres. Pudieran comprar. Obras como esas. Pero. Si me baso en lo. Demográfico. Que es algo de lo que sé. Yo. Sé que los hombres hacían. La del corset. Y la rubia. Estas dos. No dijeron ni una palabra todavía. Esta. Me da vibros de millonaria. Eh. No. Pero no dijeron ni una palabra. Estas dos. Estadounidenses. Tienen el mayor ingreso promedio. Y el de short de Nike. También está sospechoso. Los de los hombres blancos. Oh. Es que. No lo sé. ¿Qué? Pero solo me baso en lo que sé. Es difícil. Es difícil. Aunque. Siento que el de short de Nike. Se quiso poner lo más disimulado. Porque miren. Están todos vestidos. Relativamente. Como. Normales. Jean. Remera. Jean. Jean. Como que se vistieron bien. Para ir. Para ir. Para ir al programa. Con ropa común. Digamos. O sea. Ninguno está muy arreglado. Está bueno. Corset. Con un cargo. Blazer. Blazor. Blazor. Lo. Lo. Lo más. Que lo haga parecer. Que no tiene ropa cara. Entendés. Y encima los shorts de Nike. Pero. No sé. Pero me da. Me da esa vibra. Como que se vistió. Como para ir al gimnasio. Para parecer. Que no es millonario. Entendés. O sea. Puede ser. Está como medio raro. Está incómodo. Pero bueno. Es que. No lo sé. ¿Qué? Pero solo me baso en lo que sé. O también puede ser. Que se viste así. ¿Entendés? Y aparte todos tienen ropa como ven. Neutra. Porque no vas a ir obviamente. Con. Si sos millonario. Con ropa carísima. Porque ya te de la tarigas. Igual. ¿Para qué quiere ganar? El que es millonario. Si. Es millonario. O sea. Sería. Me voy a sentir. Muy. Enojada. Si gana el millonario. Que ganen los otros. Que no son millonarios. Si tienen salarios mínimos. O sea. ¿Para qué quiere ganar el millonario? Si ya es millonario. Es difícil. Es difícil. Los zapatos. ¿Qué zapatos tiene? ¿Qué? Pero solo me baso en lo que sé. Es difícil. Es difícil. Aunque las estadísticas quizás digan eso. En realidad no aplica para una minoría. Como nosotros. ¿Rasuras tus piernas? No. ¿No lo haces? Cuando vi sus pantalones de basquetbol. Y sus piernas sin rasurar. Supe que era una señal. ¿Rasuras tus piernas? No. De acuerdo. Esa es una señal. De que era una señal. ¿Rasuras tus piernas? ¿Qué marca son? Son zapatillas deportivas normales. A ver. Este tiene. Unas adidas. ¿No? Este tiene. Unas adidas. Este tiene unas Nike. Esta tiene unas Converse. Esta no es millonaria. Ya la descarto. No me dio vibras. Este re puede ser. Bueno. Esta tiene unas Converse. De acuerdo. Esa es una señal. Una señal. Ni nada de lo que pasó. Son caras las Converse igual. No. Pero son de. Las zapatillas de marca. Son las más baratas. Va. Una de las más baratas. Igual no sé. O sea. Un millonario. Tendría. No sé. Zapatilla de Gucci. Más o menos. Entonces no sé. Rasuras tus piernas. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué tiene que ver? Rasurarte las piernas. No te rasuras tus piernas. Pues entonces eres millonario. No entiendo. Una señal. ¿Rasuras tus piernas? No. De acuerdo. Esa es una señal. Una señal. Creo que se está asustiando amigo. No, no, no. De acuerdo. No. Yo me rasuro. Claro. Vos estás rasurado. ¿Y qué? Me rasuré. Es todo. No entiendo qué tenía que ver. No entiendo qué carajo tenía que ver. Este también, eh. Miren. Les voy a decir mis sospechosos. Este, Lorenz. Y este. Por ahora me inclino para uno de estos dos. Eh. Pero no sé. O sea, este lo descarto. Completamente. Este también. Este también. Este también. Está muy insistente. Habla mucho. Como que. No hablas tanto. Si estás disimulando creo. Está hablando mucho. Me molesta este. Y esta no sé. Tengo mis dudas. Me molesta. La misa entre estos dos. No voy a ver el chat por si es spoiler. Parecía sospechoso. Este voto va a ver el Rubio a Jimmy. ¿Quién es Jimmy? Al. Que habla mucho. Parecía sospechoso así que. Fuera. mi vida no es fácil Kevin quién es, ay me olvido los nombres ah, Kevin es el rubio que sospechamos si todos votaron a Jimmy pero porque hablaba mucho, no entiendo para mí es obvio que este no es para mí es obvio que este no es no hablas tanto si querés, no sé no me dijo nada creemos que eres millonario me sorprende que los demás no votaran por Kevin o David si, re Kevin es para mí el más sospechoso no hablan nada, habla como nervioso Kevin si o si lo querían sacar literal ¿qué tal esto? creo que todos pensaban esto ¿qué harían si fueran millonarios? ¿qué es lo primero que harían? para ser sincera invertir en un negocio para tener más dinero ahora mismo tengo un negocio en línea pero comencé apenas hace dos meses ok, estas respuestas son interesantes ok, estas respuestas son interesantes ¿qué haría si fuese millonario? un millonario siento que respondería como una pelotudez porque como no podría ni pensar que quisiera hacer porque ya tiene todo, ¿entendés? siento que lo con esto te podés dar cuenta a ver, vamos a ver vamos a ver lo sacaron porque va bien empecé apenas hace dos meses y soy estudiante de verdad espero que crezcas y cuando esta si sería millonario me tendría plata en un negocio para tener más plata pero sos millonaria o sea estamos hablando de un nivel de millonario que que podés vivir tú a tu vida como que no necesitas invertir en un negocio capaz lo querés hacer porque porque querés trabajar pero no porque para tener más plata ¿para qué? si ya sos millonario estamos hablando de un nivel hipotético tengo frío un nivel hipotético que tenés tanta plata que no necesitas trabajar nunca más lo termine en la universidad podría empezar mi negocio ser mi propia jefa es una tienda en línea creo que es un poco sospechosa porque parece ser una mujer muy inteligente y que y aparte no termina de decir de que trabaja es una tienda en línea así decime que vendes que vendes vas de ser millonaria no lo dudaría ¿estás estudiando por internet? tomo clases en línea de contabilidad ¿dónde viven tus padres? mis padres viven en Eugene Oregon ¿no dijiste que vivías con ellos? bueno vivían ahí y luego se mudaron a los ases vos dijiste eso no dijiste que vivías con ellos vos vivís vos vivís con tus padres dijiste este cuando dijo este dijo que vivía con su padre no ay si lo dijo miren la otra parada dijo que vivía aquí con sus padres y luego dijo ah mis padres viven en Eugene que queda en Oregon solo pensé arruinó su historia preguntaste de dónde mmm la cagó yo no escuché que había dicho que vivía con sus padres pero claro habrá dicho soy de tal lugar o sea de este lugar y después dijo que sus padres vivían lejos está re nervioso se re nota para mí que es este para mí es este está todo tipo como nervioso ¿dónde eran mis padres? no pregunté dónde viven no viven en Los Ángeles lado oeste o este no viven en el centro esto es muy sospechoso entonces vivís en un apartamento ah supuestamente no para re sospechoso como que supuestamente al principio dijo que vivía con sus papás en no sé no me acuerdo qué lugar ponele en Margarita y ahora le preguntan ¿dónde vivís? y él dice no yo vivo en en Lanús y mis papás viven en no yo vivo acá en Margarita y mis papás viven en Lanús pero él había dicho que vivía en Margarita con los papás y ahora está diciendo que los papás viven en Lanús y ahora le dicen ah pero vos dijiste que tus papás viven en Margarita y le dice no no yo dije de dónde eran como que los papás son de Lanús pero no viven en Margarita ¿entendés? raro es este es re este es Kevin no tengo vas no tengo vas me voy a mantener con que es que me juzgas por vivir con mis padres por algún motivo creo que él y ella son los más sinceros no sé si es por sus sonrisas pero creo que son los más sinceros yo no parezco rica para ser sincera bueno suele pasar con los ricos y Didi no parece rico es re Kevin me remate uu están calitas son el drop adiós lo siento amigo muy bien cuando votaron por mí me sentí mal es extraño que quieran sacarte me sentí como en esas competencias en las que apagan tu antorcha y es el fin no lo sé no estuvo bien levanten la mano si tienen alguna duda es una influencer es una mujer es una mujer que quiere tener una tienda debe ser influencer creo que en este juego dejarse llevar por la con razón no decía que vendía es influencer dijo así es o sea que es influencer ¿está bien? a ver creo que sea mi gata tratando de entrar y yo la estoy ignorando suele pelín mínimo entra dale entra dale bienvenida al templo pase señora siéntase cómoda siéntase cómoda vino la tercera integrante están los tres miren ¿qué? ¿qué somos? tres escúchalo bueno suri no se ve pero está acá se la ven su carita bueno homerín que tierno miren homerín miren homerín es literalmente un peluche de oveja bueno seguimos las apariencias no nos llevará a ninguna parte de verdad no es mi estrategia si así quieres juzgar a los demás bien por ti creo que la ropa no se enojó claro el chabón dijo ah esta es influencia seguro la piba se enojó está bien no hay que jugar por la apariencia porque no te o sea no te va a responder nada a la apariencia en este juego porta la apariencia tampoco ¿quién está mintiendo? sospechaba mucho de Kevin tú eres el otro sospechoso porque eres muy extrovertido y pareces cruqueado o sea puede ser también ese Lawrence porque habla mucho y es como que puede ser que tenga toda su estrategia planeada y que la tenga arreglada la vida quien yo creía así que debe ser una de las chicas odio decirlo pero así es este mundo nunca sospechamos de las mujeres pero yo no pienso igual es decir mi madre siempre ha sido una líder desde que yo era un niño así que si entiendo lo que dices es algo subliminal que está en tu mente es así nos quedan 35 segundos chicos alguien pregúntele algo ¿qué es lo más costoso? ¿cuáles son tus pasamientos? ¿qué es lo más costoso? ahí hablan todos a la vez ahí miren a mi gata David callate si literal insoportable se están dando besitos mi mamá nunca trabajó pero mi papá trabajó en construcciones durante 30 años ¿sólo trabaja tu padre? ¿sí? ¿tuviste una infancia muy buena? ¿ah, sí? ¿qué le preguntaban? preguntarle otra cosa tipo preguntas claves que te des cuenta que es millonario o no pensé que debía votar por él solo para sacarlo del camino porque comenzaba a parecerme realmente muy sospechoso claro, por las dudas lo sacan prepárate un buen momento ¿a quién vota el chabón ese? ¿se quiere hacer el el distinto? ¿se quiere hacer el distinto el chabón ese y y vota cualquiera? seguimos ¿a quién votó? a una de las chicas las chicas no son sospechosas ninguna para mí esta estoy segura que no es y la rubia tampoco tipo siento que la rubia se vistió como media elegante para parecer pero no para mí no es decir sabía que me iría pude haber escrito cualquier cosa en esa tarjeta y nada habría cambiado esta vez haremos una ronda rápida tienen un minuto que empieza ahora ¿tienes tu propio negocio en línea? sí, apenas comencé a finales de julio desearía no haber hablado de mi negocio apenas lo empecé hace dos meses es muy nuevo no soy millonaria solo por eso ¿cuánto viene hablando? ganó bien, de acuerdo hasta ahora he ganado muy poco quizás solo unos ¿tienes un canal de YouTube? no tengo muchos suscriptores ahí pero sí tienes uno yo subí el último video hace cinco meses dime cuántos seguidores tienes en Instagram quizás unos mil no creo que sea ella los seguidores en Instagram significan dinero ¿cuántos seguidores? seguidores en Instagram significan dinero ya basta hombre por Dios la está acosando a la pobre chica está tipo decime cuántos siguen decime para mí no es esa y aparte puede ser una influencer chill que recién arranca o que arranca hace poco entonces no es millonario no todos los influencers son millonarios ¿qué dice este hombre? por favor seguidores en Instagram sí unos dos mil no lo sé ¿y tú? unos mil aparte puede mentir puede decir si tengo trescientos seguidores ¿y qué sabes? espera ¿cuántos tienes? mil doscientos y en tu cuenta empresarial es algo nuevo así que sietecientos tienes doscientos uno te seguiré al terminar esto no puede ser solo porque dijo que era emprendedora y tenía que votar por alguien lo siento igual ya está ¿cuánto más van a jugar? ya se van a quedar se va a quedar uno solo lo sabía adiós es obvio es obvio que sacaron al mentiroso si quedan tres quedan tres o sea es obvio eran como en tu tienda de ropa bien no lo sé en serio de verdad eran siete se sacaron parece que tú ocultas algo pero no estoy seguro pregúntame lo que quieres mi compañera se viste muy bien honestamente no no sospecho de ti sí al principio no sospechaba de él pero si hay que eliminar a alguien ahora que sea sí ¿van a eliminar a otra persona? pero es pero es obvio que van a ganar si quedan dos es obvio que van a ganar si quedan dos igual mejor porque no quiero que ganan el millonario por lo que ya dije o sea al pedo que él no le va a cambiar nada el millonario ganará si en vi una película el otro día y la cantidad de hombres que derrochan dinero no estoy segura el hecho de que intenten acusarme me hace sospechar de ambas no creo que seas tú ni que se supone que hagamos tenemos que votar por alguien intentaste acusarme solo debería soportar eso se pusieron algo agresivas y cuando alguien se pone agresiva y sí porque se hace infumable puede ser porque mienten pero es que van a estar mintiendo o sea este chavano es boludo como que está diciendo que los dos que las dos son sospechosas y que van a estar aliadas es una sola la millonario así que pensé ah una de ellas podría estar mintiendo deberíamos votar 50 y 50 adiós adiós lo siento ¿acaso tienen seguro médico? esta es mi mamá sí igualmente ¿qué edad tienen? tengo 22 sí yo 19 poder femenino ella apoyaba el poder femenino y yo también era lo mejor es decir si eres millonario no necesitas el dinero me enfadaría mucho no lo necesito si el millonario gana el dinero ahora me siento muy confiada si la luz se pone verde significa que expulsaron es obvio que ganaron porque ninguna de estas es la millonaria al impostor y ganan si la luz se pone en rojo el impostor sigue y pierden espero que no sean rojas ahora que en el de la pareja me quejé de que terminaron el juego muy pronto y ahora me quejo de que los dije sí o sea si dejaban al chabón por lo menos había no gente felicitas era obvio no sabía estaba confiada que nervios a ver para mi es este Kevin para ustedes va eh dar un paso adelante no sabía era obvio era obvio era obvio era obvio tienes una camisa de cocodrilo me parece algo tonto no lo sé lo supe por los zapatos que le decía tienes una camisa de cocodrilo me parece algo tonto que le decía patos y lo de oregon dije ujin porque en realidad soy de ahí cuando comencé mi canal de youtube y las cosas comenzaron a salir bien todo cambió para mi monetariamente pero soy el mismo sigo usando estas camisetas o sea es youtuber con muchos seguidores y ganando mucho dinero no mira están diciendo era obvio familia rica y no es porque es youtuber o sea si sos famoso digamos no es que su familia es millonaria y también uso sandalias casi todo el tiempo bueno ganamos nada cambió ese ganamos aplauso 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 era obvio brin millonaria si chicos les estuve mintiendo todo este tiempo soy millonaria bueno ganamos muy bien era muy obvio para mi pero bueno bueno gente streamé casi dos horas bien 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 ahora es el momento de cortar porque ya son las 12 en que momento bueno ahora es el momento que me voy a bañar y y acostarme o sea no se sale para nada ay se subió mi gato atrás mio miren a Kali tan chiquita ya se sacaba Minu menina deja de llorar deja de llorar bueno se bañaron las 12 si es que a veces me baño tarde porque me cuelgo me cuelgo en el día y no llego siempre me baño a la noche igual pero bueno a las 12 bañarse si gente nunca se bañaron o sea es sábado igual no es que me estoy bañando a las 12 un día de semana Briu anda a buscar el anillo por favor si ya corto y lo voy a buscar Hernán pregunta del 1 al 10 que tal estuvo como mod excelente o no la rompió la rompiste Hernán te amamos ya después voy a ir agregando más bueno vamos a hostear a alguien o no hosteamos a nadie 10 10 10 10 le ponen todos muy bien Hernán sos una celebridad mira lo que es ese ay no no mira lo que es eso bueno gente gracias a todos los que estuvieron acá bancando y viendo el stream todo este tiempo dos horas y media casi gracias Hernán por moderar mi chat y gracias a que va a decir ay se acostó mi atención y gracias no sé que voy a decir y me agradece algo más nada de eso gracias por ver todo el stream gracias por estar ahí apoyándome se agradece mucho estuvo muy divertido reaccionar la próxima o sea tienen mis cosas que puedan reaccionar igual me quedan en estos videos hay un montón que podemos reaccionar no los miren así los reaccionamos en vivo y nada nos vemos en el próximo stream después de mi clase de baile les voy a contar cómo me fue el lunes la tengo así que capaz de streame el mismo lunes o el martes y les cuento cómo me fue así que bueno díganme a alguien para hostear me están diciendo que hostee me están diciendo varios algunos amate dubini ok vamos a hostear me lo están diciendo bastante vamos a hostearlo vayan ahí a bancar vayan ahí a bancar a este chico que no lo conozco pero seguramente es muy copado mandenle saludos y muchísimas gracias por estar en el stream gente los quiero muchísimo los quiero mucho vayan ahí quédense ahí en el stream ok estoy viendo pónganse en el ride pónganse en el ride y vayan a tirarle buena onda vayan a tirarle buena onda que nada que es difícil empezar así que nada vayan a a tirarle buena onda adiós los quiero mucho